Yo me llamo Leticia López Vázquez y me dedico a la partería. Tiene cuatro años que soy partera. Aquí en mi comunidad ya murió dos señoras por ese tipo de problemas, por parto. Pero de la verdad no ha habido este tipo de pláticas. Pero gracias a ustedes también que ya hay pláticas. Me enseñaron cómo iba a ser. Ser cuando ya iba a llegar la hora del parto. Luego soñé donde la mujer ya estaba pariendo. Que yo le estaba recogiendo ese bebé. Yo nunca en mi vida había recogido un bebé así, atendiendo a una mujer en real. No, no. Me gusta seguir con eso mi trabajo, y así como nos dan capacitaciones, ir aprendiendo más cosas que no sabemos todavía. Gracias por ver el video.